Sí, bueno, la sesión que estaba prevista para el día del lunes se suspendió, ¿no?, por fuerza mayor, ya que el día viernes en el Consejo Deliberante hubo unos problemas eléctricos, donde, bueno, tuvimos otra manera de suspender la sesión hasta el nuevo aviso, ya que ahora estamos sin actividad dentro del Consejo por el tema eléctrico que sucedió dentro del Consejo, así que, bueno, vamos a ver cuándo estamos reiniciando de nuevo. Vemos que los trabajos ya comenzaron por parte de la gente del municipio, y la gente del Exapem, ¿tienen alguna fecha estimativa? Y no, esto ya depende, bueno, del trabajo, como usted lo dijo, del municipio, y, bueno, justamente están ahora los de Exapem, viendo qué solución, porque hay que cambiar todo el tema del medidor, cableado, porque fue realmente un importante tema de la electricidad, ¿no?, porque yo creo que esos días era bastante consumo, ¿no?, de energía, y, bueno, todo utilizado en todas las oficinas, los cableventores, y eso produjo, queremos creer que eso produció lo que pasó en el medidor, ¿no?, así que, bueno, esperando que se solucione, y, bueno, agradecer principalmente al municipio, ¿no?, que está poniendo todas las cosas para que esto se solucione lo más grande posible. ¿Ya hay algunos proyectos presentados para la próxima sesión? En esta sesión no hay proyectos presentados, así que, en ese sentido, estamos, no nos apuramos porque solamente hay despachos, ¿no?, que presentaron en la comisión de gobierno, así que calculamos que el lunes es feriado, así que eso también tenemos que rever el tema de la sesión. Así que seguramente que en transcurso de la semana, mediados de la semana, vamos a estar haciendo la sesión que se postergó este lunes. ¿Pero se pasará para la próxima semana? ¿No para el próximo lunes? No, 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 creemos que lo vamos a hacer en medio de la semana. Depende, si se terminan los trabajos lo más antes posible esta semana, queremos ver que se solucione esta semana el problema eléctrico, y de ahí el lunes no se haría la sesión, pero se haría en transcurso de la semana la sesión que se suspendió, para así ir el lunes, seguir con la que corresponde. ¿Llegaron los pedidos de rendición que hizo el bloque del Frente Cívico y Social sobre legalidad minera? Todavía no llegó nada, ¿sí? No llegó nada, pero yo creo que ya seguramente que va a estar llegando, y bueno, estamos a la espera de eso, y cálculo que estará llegando en las semanas. Gracias. 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 Gracias.